Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, me da mucho gusto verlos por aquí. En esta ocasión les tengo este video que espero sea de su agrado. Se trata de la lista de útiles de mi niño del preescolar. Él pasó a tercer grado, prácticamente su último año. Si Dios quiere, el siguiente estará ya en la primaria. Y bueno, vengo pues a mostrarles lo que nos pidieron, ¿no? Más que una lista de útiles es más como de higiene, porque la escuela proporciona todo el material, desde cubos, plastilinas, abecedarios, todo el material didáctico, ellos lo proporcionan. Si nos dan unos libros por parte de la SED, que son los que llevan durante el ciclo escolar, nos llegan a pedir tal vez una libreta, pero esa no viene en la lista de útiles por el momento. Ya nos irá diciendo la maestra más adelante. Y también proporcionan pues triciclos, aros, pelotas, todo eso va por parte de la escuela, por lo que hace que el gasto sea mínimo, ¿ok? Entonces, bien, no hablemos más. Por aquí iré colocando los precios, ¿verdad? De las cositas. Ahora, otra cosa, todo esto lo conseguí en Walmart y bueno, pues vamos a comer. Bien, lo primero que viene en la lista es un papel higiénico, no especifica de qué marca, ni si es de doble hoja, triple hoja. Yo me traje este de cuatro rollos, es el que voy a enviar. El siguiente es una botella de jabón líquido, también no especifica que sea antibacterial. En el caso de mi niño de la primaria sí lo especificaron. Bueno, yo traje este de medio litro. Y bien, bien, lo siguiente que viene en la lista es un litro de fabuloso, ¿ok? Yo traje el de lavanda, el que huele muy rico. Y bien, ya tenemos el fabuloso. En sí son muy poquitas cosas. Lo siguiente es un paquete de sanitas. Las sanitas son para cuando van al baño y se lavan las manos. Bueno, pues yo conseguí este paquetito de sanitas. Viene así. Dice aquí que trae 100 toallas de papel, ¿ok? Son 100 piezas y nos pidieron un paquete por niño. Lo siguiente dice que un paquete chico de servilletas. Yo agarré este paquete de servilletas. Dice que trae 150. Era el más pequeño que vi. No sé si se refieran a este o uno más grande, ¿verdad? Que sea la mitad de un grande. O este pequeñito, ¿ok? Pero bueno, agarramos este. Lo siguiente que piden es una caja de 24 crayolas extra gruesas. En este punto yo vi una, bueno, hay cajitas de 24. Había un bote con 32 piezas, me parece. Y sí son gruesas, pero no tanto. Entonces, cuando yo me fijé, habían estas de la marca Crayola, pero dicen extra jumbo. O sea, son más gruesas todavía que las gorditas, ¿verdad? Este, aparte pues está la regular y esas son delgaditas y aquí dice un 25% más grueso. Entonces, decidí traerme esta caja. Pero esta caja solo trae 12 piezas. Entonces, decidí traer dos, ¿ok? Para que sean las 24, pero extra gruesas. Y bueno, los colores de estas crayolas, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver, son estos tonos. Miren. Creo que son los colores más básicos. Y pues bueno, ese fue el único punto en el que pues no me agradó mucho porque si pide 24 es porque quieren 24 colores diferentes. Sin embargo, pues no las hay como tal. O sea, 24 extra gruesas. Solo 12 piezas y me traje dos cajitas. ¿Ok? Bien, lo siguiente que viene en la lista es una lapicera marcada con su nombre. Este, el año pasado, antes de que mi niño entrara a la escuela, pues nosotros teníamos idea, ¿no? De que le iban a pegar una lapicera y todo. Él agarró una. Cuando él entró, la maestra dijo que no quería lapiceras ni de cajita ni de cierre. Y pues nosotros nos quedamos así. ¡Oh! Ya la compramos, ¿no? Pues ni modos, ¿no? Entonces la maestra lo que pidió era un bote decorado de esos botes de leche, decorado como ellos quisieran para que ahí colocarán todas sus crayolas y el botecito se quedara en la escuela. Bueno, la cuestión es que se quedó la lapicera nueva. La guardé y ahorita la maestra pues aquí en la lista nos especifica que quiere una lapicera, pero no dice si de caja, de cierre o nuevamente el botecito como lapicero. Entonces, pues bueno, nosotros tenemos esta lapicera desde ya hace un año, la cual pues miren, aún conserva su etiqueta porque pues no la usó. La guardamos y pues ya esta lapicera solo por la parte de acá atrás pues yo pondré los datos. Bien, continuando con la lista nos piden 100 hojas blancas. Bueno, pues yo traje este paquetito de 100 hojas blancas. Por lo regular aquí es donde hacen sus trabajos. El año pasado sí nos pidieron una libreta. En esta ocasión pues la maestra dijo que más adelante, que como ahorita están en periodo de evaluación primero para ver cómo andan los niños en el sondeo, pues no va a pedirla ya sobre la marcha, ¿no? Pero pues los trabajos en sí los realizan en hojas y van pegadas a la libreta ya para revisión del día siguiente como tarea, ¿no? Entonces, pues sí, 100 hojas blancas, ¿ok? Lo siguiente que viene en la lista es un resistol prit con su nombre, ¿ok? Bueno, pues nosotros trajimos este regular porque ya saben que hay por tamaños. Hay uno más delgadito, hay uno más grueso que este, pero bueno, agarramos este prit. Lo siguiente que nos pide son tres pliegos de cartulina blanca. Bueno, pues yo agarré estas cartulinas, ya vienen así enrolladitas, son dos piezas. En la parte de aquí abajo dice que son dos. Entonces, pues yo agarré dos, dos rollitos, o sea, son un total de cuatro. Este, pues yo así lo voy a mandar para que sea una extra. Sin embargo, pues bueno, aquí dice que tres, tres pliegos nada más. Esta es mi gran lista. Este, lo siguiente después de la cartulina y por último es un plumón aquacolor. Eh, bueno, yo conseguí esta cajita de cuatro, no especifica qué color, eh, nada más dice que un plumón. Entonces, pues bueno, ya sea que mandemos el rojo o el negro, ¿ok? De toda la cajita solo uno, pero pues bueno, no había individuales, así es que me los tuve que traer por. Y bueno, amigos y amigas, eso es todo lo de la gran lista de útiles de mi niño del preescolar. Más que lista de útiles es como de, de aseo, higiene, para cuando van al baño, para limpiar el salón, ya saben, y mantenerlo limpio. Este, todo lo demás, pues bueno, fue un poquito de complemento, pero todo lo proporciona la escuela, ¿ok? La mayoría de las cosas no se paga inscripción, no se paga ninguna cuota de aseo. Este, solo se dan cincuenta centavos, pero a partir como de mediados de septiembre en adelante para el desayuno. Y el desayuno consta de una leche blanca, un cereal y una fruta. Por el momento, pues nos hacen a nosotros que mandemos eso porque todavía no llegan los desayunos, pero si nos piden que la botellita de agua, que sea agua natural, más que nada porque si las dejan o las riegan, se hacen hormigas, entonces quieren evitar las plagas. Este, y una bolsita de fruta, la bolsita tiene que ser de plástico desechable, de esa Ziploc, porque no les gusta tampoco porque a los niños de repente se les olvidan los toppers y se hace ahí el montón de toppers y nadie los reclama. Entonces, este, pues lo que ellos hacen, ¿verdad? Es que con la bolsita, si se llega a olvidar o se llega a dejar, pues eso todo va a la basura, ¿no? Este, ahora bien, no usan mochila, no usan loncheras. En cuanto a uniformes, pues bueno, los uniformes todavía están en buenas condiciones del año pasado, son los que va a llevar este ciclo escolar y creemos que es innecesario como que volver a comprar si están en buen estado. Más que nada porque mi niño es muy tranquilo, no le gusta andar en el suelo arrastrándose. También cuando él llega a casa, lo primero que hace es quitarse el uniforme. Entonces, pues está en excelentes condiciones. Simplemente igual y hacemos un gasto más adelante de zapatos y tenis, que es lo que ando viendo que le hace falta. Sin embargo, todavía, pues están ahí bien, ¿no? Este, no veo que estén rotos ni que ya necesite ya de urgencia, ¿no? Todavía como que aguantan unos mesesitos más. Y pues sí, chicos y chicas, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, déjenmelo saber en la parte de aquí abajo. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo. Les deseo lo mejor. Les mando un beso y nos veremos muy pronto. Hasta el siguiente video. No te lo pierdas.